Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a aprender jergas y expresiones españolas. Estoy aquí con mi amigo Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y vamos a empezar con la misma dinámica de siempre. Me va a decir una que otra palabra y jerga, yo voy a intentar adivinarla y después vamos a decir el significado. Así que, empecemos. Importante, a los españoles hablas rápido. Al resto de la gente de Latinoamérica nos va a costar mucho entenderlo porque hablas muy rápido. Y ya me di cuenta, sí, sí, sí. Entonces, disculpadme en mi celeridad. Primera palabra, mola. ¿Qué significa mola? Mola. Me suena como que está mola, está chévere. Puta madre, perfecto. Muy bien. Ya, ya, voy a un punto, voy a un punto. Que es algo bueno. Dos, potar. Potar. ¿Qué significa potar? Potar. Ni idea, me agarraste. ¿Cuál es? Vomitar. Vomitar. Soltar, o sea, echar la pota es, puta madre, te sientes mal y soltas lo que tienes dentro. Ya, ya, pero físicamente. Correcto. Ya, ya, ya. Vomitar. Es coña. Es coña. Coño me suena otra cosa, ¿eh? No, no tiene que ver con esto, ¿no? Coña significa, es broma, es de coña, es... Ah, ya, es de joda, es de joda, como decimos acá. Es de, ah, es de, ah, ya. Correcto. Voy a perder a este paso. Liarse con alguien, ¿qué significa? Liarse, giliar a alguien, como que giliarse a alguien, o sea, como que coquetear. Esta madre, giliar, no entiendo, ¿qué? Coquetear, giliar, decimos en mi país. No, lo gilearse no es coquetear, gilearse es, eh, chapar. Chapar, ya, o sea, agarrar, besar. ¿Ves lo típico cuando tienes 15, 14 años de, ah, me lié con algo? Ah, me lié con algo, tu primer beso, mi primer besito, ya, chapar. Besito, nada más, ya. No, o sea, guilearse es, pero puede ser desde la parte cortita, solo besito, a la parte de llegar a algo más, ah, ya, ya, ya. Es importante, eh, sujeta velas. Sujeta velas, me imaginé lo peor, pero sujeta velas, no. O sea, es algo que le dices a una persona, este sujeta velas. Lágetelo, una vela, hago el sujeto, es un canelabro, ya. Ya, 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 o sea, un tercero, un tercero que está ahí por las puras, un violinista, lo que le decimos nosotros. Y el otro tercero ahí que está ahí de sobre, de sobre, de sobre, pues igual, con las velas. Estar a dos velas. ¿Está qué? Estar a dos velas. Estar, como que estar cerca a algo, o sea, como que ya estar próximo a conseguir algo de repente. No, al contrario, estar a dos velas es, eh, lo puedo atribuir a la parte de plata, no tengo plata, te has tirado dos velas, pero además, es que la depresión, estoy a dos velas, igual, estoy a dos velas. Ah, ya, como que no duermes, como que. No, estoy a dos velas es, no tengo plata, por ejemplo. Ya. Y estoy a dos velas también puede significar, hace tiempo que no hago el amor. Ya, ok. Por ejemplo, ¿no? O sea, hace tiempo que no, o no tengo plata, o no. ¿Qué necesito? ¿Tienes esa necesidad? Tengo falta. Tienes necesidad, necesidad. Se le va la pinza. Se le va la pinza. Se le va la pinza. Como que se fue de boca. No. Como que se habló de más. Algo sí se me imagina. Se le va la pinza, se le va la calza. ¿Te voy loco? Pues más o menos, o sea, al final que no lo dije bien, que lo que dices son estupideces. Ah, ya. Imagina, no, ya. No me rayes. No me rayes, como que no me molestes, no me fríes. Casi, has estado bien, pero te lo voy a decir. O sea, imagínate contexto. Yo estoy tratando de contarte, en fin, la empresa que quiero montar y cómo lo quiero hacer y tú me empiezas a contar, porque yo lo hice hace tiempo y ten cuidado con esto, ten cuidado con eso. No me rayes, no me jodas, o sea, déjame. Ya, déjame tranquilo. Ya, déjame tranquilo. Ya, ya, tranquilo. No me rayes, ya. Esta es muy simpática, depende del contexto. Me la suda. Me la suda, o sea, esta persona me la suda. No. O una situación. Me la suda, ¿qué puede significar? Me la suda, me la huelo, o sea, me huelo que va a pasar. No, o sea, me refiero a... No, 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 por si acaso yo vengo limpio, o sea. Ah, ¿sí? Claro, sí, claro. ¿Seguro? Te puedo segurar. Ya, no, te decía, o sea, como que me da la impresión de esta cosa. Me da la impresión de algo. Ni una. No, me la suda ese, me da igual. O sea, no, porque es que la gente va a pensar. Me la suda. No, es que no me su... Me va y me viene, me va y me viene. No me su trago más que vas a sentirte... Me la suda. Sí, sí. No, es que el tabaco me la suda. Vas a comer, me la suda. O sea, me da igual. Me viene, ¿eh? Sí. Esto es, bueno, depende de cómo va el contexto. A tomar por culo. A tomar por culo. Como que, no sé, puedes agarrar de tonto a alguien, como que tomar el pelo. No. Manada de tomar por culo es vete a la mierda, déjame en paz, por decir, ¿no? Entonces, a tomar por culo. O sea, por ejemplo, el que está grabando, no te soporto, a tomar por culo. ¿Ya escuchaste? Por decirlo. Lo que sí somos en España es que somos muy faltones. O sea, utilizamos muchas, como dicen acá, ¿cómo es el término? ¿Lisuriento? Lisur, 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 lisur. Son muy insuventos. Y no nos, o sea, en España se utilizan puta, puta madre. Ah, acá también, ¿ah? Pirada. 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 Pirada, es como que una, o sea, es una expresión que se le dice a una mujer, algo así. O pirado. Ah, puede ser hombre o mujer. Como que, que está zafado, está loco. La segunda jazza. Está bien, está bien, está bien simpático. Pirada es loco, loca. Ya. Recién. Piti. Piti. Dame un piti. Dame un piti, a ver voy a comer. No. Te lo termino. Piti. Un puchito. Un cigarro. Piti. Yo. Es un pitillo. Cigarro. Pues es la contracción de pitillo. Porque la gente... Ah, es que pitillo tampoco le decimos acá. ¿A qué no se hace pitillo? Pucho. Pucho le decimos. No, pero yo... Flipar. Flipar. Ya, bueno. Verbo. A ver. Algo relacionado a... ¿Me salteo algo? ¿Me escapo de algo? No. No va a dar nada. Por ejemplo, puedo decir... Eso es flipante. Me flipa. Yo flipo. Flipante. ¿Me molesta? Al contrario. Flipante. ¡Wow! Es espectacular. Me impresiona. Me deja wow. Estoy flipado. Pero además en España... No sé si tanto flipando. Estoy flipado. O sea... Wow. Esta le entiendo que sí que vas a acertar. Cagarse en la puta. Cagarse en la puta. Como que está... Ah, sí. Ha estado molesto. Estás bien molesto y tú dices cagarse en la puta. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Como que me llega el pincho. Estoy molesto. Algo así me suena. Es más que me llega el pincho. O sea, me cago en la puta y me cago en la puta que te pego concha tu madre. Ah, ya. Es para insultar a alguien. A ver. Mandarlo a volar. También puse, puedo decir, sin decírselo necesariamente a alguien, ¿Qué? ¿Qué más lo dices? Me cago en la puta. Ya. Como un desahogo. La ocasión la pinta en calva. ¿La ocasión la pinta en calva? Sabes. Todos tenemos pelos, pegazos. O sea, además. Pero la ocasión la pinta en calva. ¿Qué significa? Me imagino que... O sea, acá como lo que decimos la veo verde. O sea, como que... Una situación difícil. No. Significa todo lo contrario. Es el momento perfecto para hacer algo. Imagínate. Resulta que... Puta madre que ese estengo. O sea, esto es algo muy básico, ¿no? Pero... Y ahí la botella de agua ya. Puta madre, la ocasión la pinta en calva. No me tengo que levantar. Por decir. Eso significa la ocasión la pinta en calva. Algo... Qué oportuno. ¿Ya? Ya. Luego hay otra expresión muy bonita. Esa es... Esta se usa muchísimas. Pónganse las botas. Pónganse las botas. Como ponerse en la situación de alguien. De alguien más. Ser empático. Pónganse las botas es algo más como... Guau. Voy a aprovecharme un montón de esta situación. Imagínate. Tanto la parte de repente como de alimentación, de comer. Puta, esto me encanta. Voy a ponerme las botas. Voy a comer un montón. Me encanta la paella. Voy a ponerme las botas con esta paella. Esta expresión me gusta mucho y me gusta sobre todo aplicarla. A palo seco. A palo seco. Como que... O sea, es que lo hice de una manera muy fría. Algo así seguimos. No. A palo seco es cuando te tomas un trago, por ejemplo... Un sol. Solo. No lo voy a hacer con nada. Me tomo un whisky a palo seco. Acá se diría un seco. Un seco. En la roca, que es muy fino, ¿no? O sea, a palo seco. O sea, solo. Sí. No, pero acá también usamos. Bueno, a seca. Un seco. Sí, me encanta. Un seco, ¿sí? Un trago solo. Una expresión que utilizaba mucho mi abuela. Otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. ¿Como que aparece una nueva oportunidad, algo así? No. Si viniera mi hijo ahora a defenderme, otro gallo cantaría. Por decir... Si yo me hubiera presentado el examen, otro gallo cantaría, ¿sí? O sea... ¿O sea, hubiera... Otra serie de la historia. Se hubiera pasado otra cosa, pasaría otra cosa, si hubiera habido otro condicionante anterior, ¿no? Sí. Meterse en camisas de once balas. Meterse en camisas de once balas. Ya, sí se le he escuchado. ¿Varas? Sí, sí se le he escuchado. Ya, es cuando te metes en el hilo de alguien más, que no es tu problema. Muy bien. Eso es que te lo ha contado alguien antes. Ya está bien. No, ese sí es viejo, se lo he escuchado. Sí, acá también se usa en once balas. Sí, acá también se usa en once balas. Pero de once balas o de vinte balas. Es que es diferente. Once balas. Once. Sabarse por los pelos. Ah, esa sí la usamos nosotros también. Sí, también. Sí. O sea, como que... Talvarse de la justa, por un poco. Está bien, sí. No costó por nada, sino por lo que... Montar un pollo. ¿Montar un pollo? Me suena a ser un problema. Puta madre, ¿3, eh? No, 4, 4, 4. Sí, no llevo la cuenta, lo siento. O sea, montar un pollo es... Es ser un escándalo, ¿sí? O sea, guau. No sé por cualquier estupidez. No me montes el pollo. O sea, no me hagan drama dentro de la gente. Desde atrás, no me montes pollos. ¿Ya? Y esta me gusta mucho más, viene perfecta para él. Para este momento. O sea, se acabó. O sea, se acabó. Como que ya fue. Fue todo, terminó. Pero... En una relación, dices. Puede ser utilizado, ¿sabes qué? Terminamos. ¿Ah? No, no, así no. ¿No? A ver, si se acabó es... Eh... Como decir, estamos discutiendo y punto. Claro, pues eso, pues como que terminó. Bueno. No, pero el día no fue. Y se acabó la conversación. Ya. No hay nada más que decir. Correcto. Ya. Sebas, este video es muy simpático y todo y se acabó. Ya. No quiero hablar más del tema. ¿Ya? Ya. Así es. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que se hayan divertido con el video del día de hoy. Y aquí Julián y yo nos despedimos. Y... ¿Están? Se acabó. Cuando vayan a España ya saben que tienen que practicar. Para no quedarse en barrio cuando alguien les ofrezca una caña. Y ustedes decían. Ah, es un calcáreca, ¿no? Un huevo, cervecita. Con una capa que está muy buena.